Pelea primero, muévete, circula, haz lo tuyo, pelea, pelea, muévete, circula, circula, circle, ahí, control, control. Controla la manga, una manga, ahí, cierra, bien, sigue atacando, sigue atacando, sigue atacando, ahí, aprieta, 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 ahí, keep it, keep it, keep it, keep it, keep it. Squish, prepara para cambiar, arriba, 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 pasa, 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 pasa por este lado, ahí, ahí, asegura, controla, controla. Prepárate, cierra, cierra, control. Ahí. Cierra, cierra, ataca, ataca. Rompela, rompela, ahí. Ahí, bien, bien, bien Ahí, ahí La espalda, bien, bien Bien, bien, bien Tienes seis puntos, seis Tres minutos Tres minutos, un minuto más Un minuto más Un minuto más, ahí Sigue, sigue, sigue Ahí, ahí Estrecha, estira Estírala, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Awesome Thank you Thank you